Este triunfo de hoy nos está dando la pauta del apoyo que ha tenido este proyecto y de, bueno, sin agrandarnos de que realmente desde el 2003 en adelante este país cambió, cambió para bien y cambió a favor de la mayoría, así que, y bueno, profundizar es más industria, es más empleo, es más equidad, es más calidad del empleo, son mejores políticas también económicas en lo financiero, en el financiamiento, en el día a día de las cuestiones que creo que van a ir cambiando. Esto también hay que entenderlo, cuando se dice profundizar es adaptarnos a un mundo que nos va a imponer cada día que seamos coherentes con nuestras ideas, con nuestras convicciones, con lo que nos pauta Cristina, con lo que es la génesis y el corazón de este modelo, que insisto, es empleo, es mercado interno, es industria, es soberanía, es desendeudamiento. Creo que el rol del Banco Central en los últimos años ya ha venido teniendo una impronta distinta, más preocupada también por la cuestión del financiamiento, del crédito, de la inversión, de una concepción distinta también de la estabilidad, mucho más amplia y abarcativa de la cuestión de la estabilidad, pero creo que tenemos que seguir pensando porque todavía hay mucho de lo viejo en materia financiera y monetaria en nuestro país.